... porque tomó Clark, levanta la pelota, resta como viene el Pumar Rodríguez, envió para Zavala, la pasa muy bien al medio para Cándido, llevó Cándido, marca Montiel, gran quite del volante, tiró la pelota al medio para Ernesto Vizcaya, hace jugar a Borba que no va a llegar, va a perder la pelota, sale a buscarla, Roger controla el borde del área mayor y devuelve la pelota rápidamente, envió, alcanza a dominar la pelota a 26 minutos, la va llevando junto con el player, Fagundes, Fagundes preparó, juega bien este chico evidentemente, Va para el Pumar Rodríguez, centro, entonces Zivriotti, ganó, gol, 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 gran jugada por parte del equipo tricolor, primero Fagundes, le vengo diciéndose el más importante, tocó por la derecha, vino centro y se levantó Zivriotti en gran forma, sacando una cabeza de ventaja para descretar los 26 minutos de juego, el primer tanto, el partido de apertura para Nacional, Gana Nacional por un tanto contra cero, con este triunfo parecial está quedando primero, anotó Zivriotti con gran golpe de cabeza contra el arco de Hichasso. Muy bien posicionado en el área, qué bien que se movió Zivriotti y qué buen centro que vino de la derecha, el arquero de Hichasso se quedó clavado, no pudo reaccionar, por arriba, a pesar de los hombres altos que tiene River, hace el gol Nacional. Ha devuelto Nacional con un golpe de cabeza que va al medio, paró Alfonso, Alfonso para colocar la pelota, el Chori Castro emprende carrera, la pide el mono Pereira, quiere escapar Castro, no le da la velocidad, quita a Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez apoyó a Camilo Cándido, Camilo Cándido levantó, gran pase a Zavala, lo dejó solo, ataca Zavala, solo, entra por la punta derecha, acompaña al Puma y pide Zivriotti, Zavala entró a la área, preparó la zurda, tiró, gol. Golazo, golazo, allí llegó la pelota para Zavala, amagó a tirarse por la derecha, se tiró al medio, pensé que se la daba a Zivriotti, pero no, miró el poste derecho, vio el arco y tiró ahí, donde entró la pelota, junto al parante derecho, un verdadero golazo del futbolista Zavala, 11 minutos del segundo tiempo, golazo del futbolista Zavala, Nacional 2, River Plate, ser notable, espectacular, me quedo sin palabra, por el enorme gol convertido, por el número 22 de Nacional. Acarició la guinda, la acarició, la rozó, la colocó contra el palo, aprovechó que toda la defensa de River se comió el pase hacia el desdoble que le ofrecía el Puma Rodríguez, y Zavala recortó hacia adentro y con la cara interna del pie izquierdo, acarició la pelota como con un taco de Villar, y la dejó colgadita en el ángulo para liquidarlo, 2 a 0, qué golazo de Azurda de Zavala. Con 10 hombres está jugando el tricolor, yo creo que en cualquier momento puede que entre el campo, se vaya Zivriotti y entra Ramírez, devuelve la pelota el conjunto de River Plate, resta violentamente la pelota y Chazo queda corto, tomó Carvalho, Carvalho a Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez se afloró tocando para el jugador Marichal, fue mucho más Nacional dentro del campo y está ganando bien, está con 10 hombres y no se hace ver el hombre que tiene de más Nacional, de menos Nacional, devuelta la pelota por Interpego Montiel, pierde con Lozano, busca al tercero, ataca a Lozano, le dio para Zivriotti, la pide a Lozano, está bien, está, 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 ¡y la hay gol! Gol de Nacional, gol de Nacional Lozano, jugada ante Lozano y el gol, Zivriotti, yo le decía, está, 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 y estuvo nomás, y Nacional pasa a ganar por 3 a 0, resultado absolutamente justificado, neto superior Nacional, en el partido anota el primero Zivriotti, el segundo un golazo de Zavalli, el tercero lo decreta el Jorge Lozano, cuando transcurre los 34 minutos, Nacional 3, River Plate Series va a quedar primero en la tabla anual Nacional. Y en una posición muy fina, Lozano recibe una devolución exquisita de Zivriotti, que pivoteó en forma notable, lo esperó, acomodó con derecha, pasó con izquierda, y Lozano se transformó en un alfil, agarró de izquierda a derecha en diagonal, y metió la pelota en el arco para liquidar el partido y debutar en las redes. ¡Qué es man, es qué es man!